qué tal cómo estás soy tu amigo Carlos G me da mucho gusto que estés en este canal bienvenido a la dosis de realidad el día de hoy voy a hablar de un caso de una persona que me deja sorprendido es un tipo de 40 años 44 años que tuvo una relación con una chica hace ya cinco o seis años tuvo una relación con esa chica de esa chica y esa relación surgió que tuvieron una niña la niña ahorita tiene cuatro o cinco años y el tipo me contacta porque me dice es que se burla de mí es que ella hace cosas que no debería hacer es que a la niña le dice cosas que no debería decirle y un montón de circunstancias que a él lo ponen a pensar que lo ponen a pensar por qué esta mujer está haciendo estas cosas porque se está burlando de él porque hace todo este tipo de tonterías como presumirle a los tipos como para parar el carro frente de su casa e irse caminando para que la vea y llegar a ese lugar pararse que llegue otro tipo y se vaya con el otro tipo lo peor de todo es que la niña todo lo está viviendo y me dice él es que yo hablo con la niña pero la niña no me quiere decir nada porque su mamá la tiene controlada su mamá la tiene regañada me dice que no puede hablar de las cosas que hace su mamá porque su mamá le dijo que le iba a pegar y estando hablando con él pues tengo como dos meses hablando con él no quiere entender las cosas ya le he dicho cómo hacer las cosas que es lo que tiene que hacer y no quiere entender la verdad es que cuando una persona no quiere entender lo que tienes que hacer es muy difícil que sueltes una relación pesada es muy difícil que sueltes esa ese rol que tiene ya con esa persona de estar peleando de estar discutiendo de estar dejándote por todo de irle a llamar la atención de irle a reclamar y hacer cosas que no debes de hacer porque en realidad ya no es tu pareja y lo peor es que la tipa se está burlando de él porque me dice ya tengo cinco años o seis años así y siempre ha hecho lo mismo y le digo yo y lo que pasa es que pues puedes estar en las manos de una narcisista puedes estar en las manos de una persona ególatra puedes estar en las manos de una persona soberbia que nada más está burlando de ti me dice no es que estando yo casado con ella me lo hizo y se lo perdoné y después me lo volvió a hacer y se lo volvió a perdonar y así cinco o seis veces para no hacerles largo el cuento entonces le digo yo oye pero qué estás haciendo porque estás perdiendo tiempo de tu vida viendo lo que hace la otra persona si la otra persona ya está haciendo su vida está gozando de ese libre albedrío que tiene está dándole vuelo a la el hacha está metiéndose con dos tipos o tres tipos a la semana y tú estás ahí encerrado en tu burbuja de sufrimiento tú estás ahí encerradito en tu casa viendo qué es lo que hace que no lo que hace esperando que te preste a la niña cada 15 días para darte cuenta de lo que está pasando o sea tú solo te estás acabando acabando tú solo te estás arruinando no pero es que porque lo hace y sigue en ese plan de porque lo hace no es porque lo hace a ti que ya no te importe porque lo hace ya no es tu mujer ya no es tu pareja si te lo hizo estando en matrimonio contigo y después de que estuviste en matrimonio con esa persona te lo siguió haciendo que no te importe ya lo que haga esa mujer tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere hacer tú ponte a vivir la tuya pero no entiende sigue con él es que ella porque hace todo esto y es que no me ama no te ama desde el primer día que estuvo contigo desde ese primer día no te ama te engañó estando en matrimonio contigo ya lo hacía fuera del matrimonio no te lo que había querido hacer en tu cara hasta que tú la desvergonzaste hacerlo en tu cara y le digo yo al tipo he tenido cientos de casos y vas a terminar si sigues así en las garras de esa persona en su casa con los tipos y tú les vas a ayudar a ellos en el asunto les vas a ir a agarrar la porronga y ponérsela a ella así así te la pongo porque hay tipos que han caído hasta en eso por una persona vengativa por una persona rencorosa por una persona que quiere arruinarte la vida y estás cayendo en eso estás cayendo en eso porque ya tienes cinco o seis años de conocer a esa persona tuviste un año de relación con ella tuviste una niña y todavía sigues viendo qué hace después del matrimonio todavía sigues persiguiendo a esa persona si hace no hace si se mete o no se mete con uno con dos o con cien y tú qué has hecho de tu vida tú qué has hecho perder tiempo de tu vida viendo lo que hace una persona echada a perder en serio eso es lo que has hecho y el tipo me contesta que no entiende por qué lo hace así de en ese grado está el tipo ya todos me dijeron mamá me dijo mi hermano me dijo mi hermana me dijo pero por qué hace las cosas por qué las está haciendo porque tú se lo permites porque tú eres quien le da esa gasolina a esa persona para hacer esas estupideces porque tú le reclamas porque tú vas y le peleas porque tú vas y le preguntas a la niña porque tú estás viendo lo que está haciendo y esa persona no es tonta esa persona ve cómo te comportas y entre más daño vea que te hace más va a seguir haciéndolo más te lo va a mostrar más te va a echar en tu cara sus relaciones y más va a ser babosadas con tal de darte en la torre a ti pero no quieres entender y así hay montones de personas que no quieren entender que cuando una relación terminó 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 la persona ya no es nada tuyo fue tu pareja ahora es una persona individual independiente muy propia de sí que ya no es nada tuyo así de simple y hasta que no comprenda que esa persona ya no es nada de él y que lo que hace esa persona no tiene por qué afectarle a él nunca va a salir de ese agujero en el que se encuentra y lo peor de todo es que esa niña lo está viendo esa niña lo está viviendo y esa niña va a hacer lo mismo el día de mañana que crezca también se va a casar también se va a divorciar por los mismos factores y problemas que lo hizo su madre porque su padre no entiende que debe de cambiar porque su madre no entiende que debe dejar de burlarse de su papá por un par de tontos con cerebro de niño de 5 años esa niña va a sufrir el día de mañana soy su amigo Carlos Gelo y los invito a que se suscriban a este canal los que son nuevos aquí por favor déjenme su comentario compartan los videos que me ayudan a llegar a muchas personas que están en estas situaciones y abrirle los ojos porque hay gente que no entiende no quiere abrir los ojos quieren estar aferrados con alguien no importa lo que haga esa persona nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!